Y Blackpink ganó tres récords Guinness. Se reveló que ganaron récords Guinness, de los cuales dos tienen que ver con los chats musicales a los que entraron con el éxito de su álbum Burnpink. El primero fue al primer grupo femenino del K-pop en conseguir un número uno en UK Album Chart. El primer récord Guinness lo consiguieron por ser el primer grupo femenino del K-pop en el puesto uno del Chart de Reino Unido. Lo consiguieron el 29 de septiembre del 2022 por su álbum Burnpink, el primer grupo femenino del K-pop en conseguir un número uno en Estados Unidos Album Chars. El primero de octubre del 2022, Blackpink se apoderó en el primer puesto del Chart Use Albums por su éxito de Burnpink, siendo una vez más el primer grupo de chicas en lograrlo. El tercer récord que Blackpink consiguió fue por los premios que recibieron en los MTV Video Music Awards 2022. Su mérito es ser los primeros ganadores en la historia de la categoría Mejor Presentación del Metaverso por su concierto especial en el juego Pug Mobile, donde estrenaron su canción Ready for Love. Y con permiso del ejército, Guinness compartió sus fotos y un emotivo mensaje para los fans. En Weverse, compartió las fotos. En una selfie, Guin vio a la cámara a los fans con una visión más cercana de su rostro. También mostró la señal de la victoria compartiendo las imágenes y escribió, estoy disfrutando de mi vida. Estoy publicando fotos después de obtener permiso del ejército. Armi, sé feliz y cuida de ti. Una persona escribió, aunque debe estar tan cansado, aún tomo permiso de ahí y vino a actualizarnos sobre él mismo y decirnos que seamos felices y estemos bien. Gin está orgulloso de todos los Armi que están esperando que lo publicara. Continuemos esperando y no disfrutando imágenes que no son publicadas por Gin. Leyó un comentario, todo lo que estoy haciendo ahora es mirando estas fotos y llorando. Lo extrañaré, Dios, lo extrañaré tanto. Espero que estés manteniéndote caliente y saludable, dijo otro fan. Gin se incorporó oficialmente al servicio el 13 de diciembre del 2022. Según unos informes, Gin estará realizando entrenamiento en un campamento básico de una división del ejército de primera línea en Yeochon, a 60 kilómetros al norte de Seúl. A principios del mes, Bangtan TV compartió un mensaje del video de Gin grabado durante la filmación del programa de variedades coreano Running Man. En él dijo, hola a todos, soy Gin de BTS. No seré un civil cuando el video salga, pero estoy aquí frente a la cámara porque quería dejarles algo, incluso si solo es dejar un mensaje. También dijo, cada vez que esté disponible, deseo compartir estos videos con ustedes. Puede que no esté a tu lado, pero pronto iré a buscarlos. Si solo esperan un poco, volveré pronto. Esto es todo por hoy. La próxima vez que tenga tiempo, compartiré otro video. Esto es todo por ahora. ¿Y Lisa de Blackpink corta su fleco y termina mal? Durante una de las pruebas de sonido, Lisa apareció cubriendo su cabello con la gorra de una sudadera, aunque no tuvo que pasar mucho tiempo para que las blinks notaran el fleco. Muchos piensan que la idol se quiso cortar su fleco por su cuenta, dejando un fail bastante gracioso que hizo enternecer a los fans, en especial por lo disparejo que se veía. Muchos fans comenzaron a preguntar en línea por qué se veía su fleco así, qué habría pasado realmente con su cabello, por lo que asumieron que en lugar de ir con un estilista, ella habría decidido cortar su fleco por su propia cuenta. Lisa decidió compartir una nueva foto en Instagram, posando frente al espejo, aunque en su historia lleva el rostro cubierto por una gorra. Blink se emocionó bastante al ver que la chica se encuentra de buen humor. Aunque las chicas son bastante talentosas en todo lo que hacen, parece que en este momento cortar el pelo no es su fuerte. ¿O tú qué opinas? Y concursante de Singles Inferno 2 expone la realidad de que hiciera un equipo contra Choi Jong-wo. En uno de los episodios, los hombres jugaron un juego en el que todos tenían que luchar entre sí, eliminándose unos a otros, fuera de la piscina de fango. A pesar de los intentos, Choi Jong-wo resistió hasta el final, cuando solo estaban él, Jong-jai y Kim Ji-joon. Finalmente, Jong-jai dice, hagamos un equipo, con la esperanza de terminar el juego de una vez por todas, eliminando nombre, Jong-wo. El programa terminó, y los concursantes se mostraron más abiertos a compartir su versión de la historia, cuando se trata de escenas del programa en particular, en una entrevista reciente, compartió la realidad de la escena. Como era de esperar, Jong-wo entendió lo difícil que era la decisión cuando se trataba de elegir a alguien a quien apoyar, y todos en la isla tenían pensamientos y puntos de vista contradictorios sobre el tema. El programa dijo, quería ayudar a todos, pero es imposible tomar una decisión que satisfaga a todos. Compartió que la falta de tiempo frente a la pantalla, las escenas que se perdieron, explicaron perfectamente la decisión, particularmente en lo que respecta a su amistad con Shin Seol-ki. Jong-jai dijo que cortaron muchas escenas, demostrando la cantidad de veces que él y Seol-ki hablaron mientras estaban en la isla, e incluso agregó que se volvieron cercanos debido a esto, y trataron de tomar una decisión en base a lo que ella quería, pero el resto pasó por el destino. Es por eso que conocí el pensamiento de Seol-ki y pensé que le gustaba Jin-jong, así que es cierto que tenía el deseo de conocer a Jin-jong y Seol-ki, aparte de eso, que fue al partido. Aunque la escena duró unos minutos, la realidad no puede estar más lejos, ya que duró más de 30 minutos, lo que hubiera sido física y emocionalmente agotador. Después de hecho, y el hecho de que Jong-jai era el único que quedaba con Jong-wo y Jin-jong, agregó, inevitablemente llegó una situación en la que tuve que intervenir en medio. A medida que el partido duró mucho tiempo, las acciones de Jong-wo parecieron más duras y violentas. En realidad, no fue tan intenso como explicó el concursante. No solo ataqué a Jong-wo desde el principio. La entrevista mostró a los internautas que no deben hacer suposiciones o juicios basados en un breve clip del episodio. Pero, si bien la escena hizo que Jong-jai pareciera violento e injusto con Jong-wo, la realidad fue una forma de terminar el juego rápidamente y ayudar a su amigo Seol-ki. Y Tae-jan de Big Bang y Jimin de BTS disfrutan de Vibe en presentación. Tae-jan lanzó su esperada nueva canción Vibe con Jimin el 3 de enero a las 2 pm hora coreana. Y tuvo un buen comienzo, pero también llegó a la cima de las listas de iTunes en otros países. El clip destaca a los dos revelando sus increíbles voces. Y Aaron se convierte en el primer solista en pasar 6 semanas en Artist 100. Aaron ha hecho historia en Billboard como el primer artista coreano en la historia de lograr esto en el top 3 de Billboard 200. La lista que clasifica los álbumes que son más populares en USA. Indigo reentró en la lista en el número 3. Para añadir más a este logro, Aaron ahora se ha convertido en el primer solista masculino coreano en la historia en tener un álbum que ha pasado 5 semanas en Billboard 200. Y solo el segundo álbum coreano en general. Durante la semana que finalizó el 21 de enero, Indigo se ha mantenido firme en el puesto 125 de Billboard 200. Marcando su quinta semana no consecutiva en la lista. También Aaron es el primer artista solista en la historia del K-pop en pasar 6 semanas en Artist 100. Donde se ha posicionado esta semana en el puesto 75. Fuera de Billboard 200, Indigo también ha funcionado bien en varias listas de Billboard en esta semana. Pues ha dominado el puesto 4 el álbum, tanto en la lista de Top Current Album Sales como en World Albums. Además del puesto 6 en la lista Top Album Sales. Y los integrantes de BTS, Jimin y J-Hope fueron las estrellas principales de Dior Winter 2023. En el evento, Jimin fue de los invitados estrellas. Gracias a la popularidad del It Boy Global, todos esperaban al idol. Jimin apareció vistiendo un elegante traje de la marca con un color claro tipo arena. Acompañado de botas y una camisa de cuello de tortuga. De color beige, un poco más oscuro que su traje. J-Hope optó por un outfniss más llamativo. Aunque seguía siendo un solo color, su conjunto se trata de un tipo de sudadera junto a un pantalón que era mitad falda. Lo cual dio un estilo moderno. Jimin demostró el gran impacto que tiene en París. Logrando que cientos de fans se reunieran fuera de lugar en el evento para verlo tan solo un par de segundos. Aunque fue poco tiempo, en París había mucho frío. Pero los ARMY aún así se reunieron para saludar a los idols en el evento de Dior. Y foto de J-Hope sin camisa y impacta ARMY. Aunque cualquiera que muestre el cuerpo o cualquier integrante es muy bien recibida para ARMY. Tal como pasó con las fotos del rapero J-Hope. Se ha hecho viral J-Hope cuando se mostró por primera vez sus marcados apps mientras estaba en una piscina. Esta foto fue compartida por muchos medios. ¿Y tú qué opinaste de la impactante foto de J-Hope? Así se ha filmado por primera vez sus marcados Dark and then inлюyeintos.